¿Qué es la patología neurismática? En pacientes con patología neurismática que causa síntomas neurooftálmicos por compresión. Como ya sabéis, los principales síntomas neurooftálmicos por compresión son la paresia de pares craneales y la afectación visual por la compresión del nervio óptico. Se han publicado varios artículos, muchos, sobre diferentes terapias para disminuir la compresión de estos pares craneales. Como podéis ver, se han publicado artículos sobre coiling, también sobre oclusión del vaso y por supuesto sobre cirugía y sus efectos en la reducción de los síntomas por compresión. También se han publicado algunos artículos sobre el uso de diversores de flujo en esta patología, aunque la evidencia no es muy grande en ninguno de los casos. Como sabemos en los diversores de flujo tenemos el problema de que puede aumentar la presión intra neurismática cuando ponemos el flow diverter y esto parece que puede ser mayor en los aneurismas de mayor volumen. En los que en el principio hay un aumento del gradiente de presión y por lo tanto puede aumentar tanto el volumen del aneurisma como el riesgo de sangrado. Por eso es por lo que, a pesar de que se ha hablado de que pueden ser útiles, también hay el miedo de que aumente el grado de compresión al inicio. En este estudio lo que se ha hecho es un metaanálisis de los estudios realmente publicados que tuviesen más de 10 pacientes con aneurismas no rotos carotídeos y que tuviesen síntomas compresivos por compresión de oculomotores o por compresión del nervio óptico. Y que se hubiesen tratado con flow diverter, con COILS o sin ellos. Se han incluido estudios publicados antes de marzo de 2022 y finalmente se han acabado incluyendo 22 estudios con 594 pacientes. Como vemos, las tasas de recuperación completa de los síntomas están en torno a un 50% y las tasas de mejora están en torno a un 70-75%. En cuanto al empeoramiento clínico, se ve un empleamiento transitorio entre un 7 y un 14% de los pacientes y un empleamiento permanente en torno a un 5%. Son tasas mayores de las que había descritas previamente en cuanto a la cirugía y también en cuanto a la oclusión del vaso aferente. Cuando separamos entre clínica visual y clínica oculomotora, vemos que en cuanto a la clínica visual, la recuperación completa está en torno al 40%, siendo la recuperación parcial en torno al 55%, cosa que mejora estos porcentajes cuando hablamos de clínica oculomotora. Una recuperación completa en torno al 47-55% y una recuperación parcial por encima del 75%. Cuanto a la mortalidad y morbilidad, la morbilidad ha estado en torno a un 5% y la mortalidad en torno a un 4%. Se ha hecho un análisis también de la diferencia entre pacientes tratados de forma precoz y de forma tardía. Vemos que los estudios que presentan estos datos son pocos, son solo 3, pero en estos 110 pacientes parece que los pacientes tratados de forma precoz mejora, hay 10 veces más probabilidad de mejoría de los síntomas con respecto a los tratados de forma tardía. Por lo tanto, parece que aquí el tiempo también es importante. También se ha estudiado el efecto de la edad y del tamaño del aneurisma sin ver una diferencia significativa en el multivariante. Por lo tanto, lo que vemos es que hay una tasa de mejoría que es bastante buena, pero hay un que es similar a lo que está publicado bastante, lo hay publicado previamente en pacientes operados, en pacientes con oclusión del vaso aferente, pero tenemos una tasa de complicaciones y de empeoramiento que no es menor que en torno a un 5%. Por lo tanto, lo que ellos concluyen es que el tratamiento con flow diverters en pacientes con clínica compresiva tiene esto, una alta probabilidad de mejoría de los síntomas, similar a la de otras estrategias, pero con una tasa de complicaciones, incluso de mortalidad, que es significativa. Por lo tanto, tenemos que seleccionar bien los pacientes que vamos a tratar y no parece que de momento podamos decir que sea la técnica de primera elección. Es importante la detección preco de los síntomas porque parece que el tiempo es importante también la recuperación del nervio y también es importante destacar que hay una heterogeneidad y un sesgo de publicación importante en estos estudios. Por lo tanto, este metanálisis, que puede ser de la evidencia más sólida que hay al respecto, no nos da unos datos definitivos sobre la utilidad del diversor de flujo en estos pacientes. El segundo estudio es un estudio que viene del registro ARETA o el trial, que es un estudio sobre los factores de riesgo, tanto del paciente como del aneurisma y del procedimiento para... Este trial es básicamente un registro protectivo de neurointervencionismo en Francia en el que se recogen todos los pacientes que se han tratado por técnica endovascular, ya sea coiling, ya sea afrodiverte, los dispositivos intrasaculares o oclusión de la arteria aferente al aneurisma. Como sabemos, uno de los problemas principales que tenemos en nuestros pacientes tratados con coiling, ya sea simple o asistido con balón, es la tasa de recanalización. Ya se vio en los ensayos iniciales, tanto de pacientes con aneurisma roto como con aneurisma no roto, y sabemos que esta recanalización es el principal riesgo, es el resangrado y el retratamiento. Entonces, lo que ellos quieren ver es, bueno, cómo podemos predecir qué pacientes se van a recanalizar y si en estos pacientes quizá plantear el hecho de que el seguimiento tenga que ser más estrecho o quizá buscar otras estrategias. Para ello, en el registro ARETA han hecho un análisis de todos los pacientes tratados con coiling, con o sin balón, tanto roto como no roto, y han mandado las imágenes a analizar por un core lab central que recibe los pacientes anonimizados. Han dicotomizado el tamaño del aneurisma en 10 milímetros, el tamaño del cuello en 4 milímetros, o un ratio cuello-domo de menor de 2, bueno, menor o mayor de 2. La localización del aneurisma también la han tenido en cuenta, así como si el aneurisma estaba roto o no roto, y la regularidad. Por lo que dicen, hay cierta diferencia entre centros, por lo tanto también se ha ajustado por centro los análisis de este estudio. Como veis en el estudio, hay 908 pacientes, de los que 612 son mujeres, la edad en torno a los 50 años, y los factores de riesgo habitual, un 10% de hipertensión, un 47% de fumadores, y el 65% de los aneurismas a aneurismas rotos. Esto también puede reflejar la tendencia de aneurismas no rotos a tratar con otro tipo de estrategias, como pueden ser los diversores de flujo. El 86% de los aneurismas son menores de 10 milímetros, y el cuello ancho está en torno al 59%. La localización más frecuente es la comunicante anterior, seguida de la media y de la cadotida entradural. El 71% son irregulares, y el coiling simple se utiliza en el 54,6%, y el coiling asistido con balón en el 45,4%. La definición de recanalización que ellos hacen es el empeoramiento con respecto al estado final del tratamiento. Esto es importante de cara a cómo se interpretan los datos a posteriori. La resonancia se ha utilizado para análisis del 75% de los pacientes, la arteriografía el 25% y el ANSFOTAC solo en un paciente, y el tiempo medio de seguimiento es de un año. Como podemos ver, el empeoramiento, recanalización, se produce en un 30% de los pacientes, y lo que hablábamos de que los centros han presentado diferentes tasas de recanalización, y por tanto se ha ajustado por centro. En cuanto a las variables que tienen que ver con la recanalización o con el empeoramiento del estado del tratamiento en el seguimiento, podemos ver el hecho de que el aneurisma es el aneurisma roto, está relacionado con la recanalización o repremiabilización. El tamaño aneurismático, también parece que los aneurismas más grandes tienen más tendencia a esta repremiabilización. También los aneurismas que tienen un cuello mayor, y los aneurismas de cerebral media, con respecto al resto de las localizaciones. No se ha visto una relación directa con la forma del aneurisma, su regularidad o irregularidad, y tampoco con el tipo de tratamiento. Es curioso lo que vemos, que en los pacientes con oclusión completa, parece que la recanalización es mayor que los pacientes con oclusión incompleta con remanente de cuello. Esto seguramente tenga una relación directa con su definición de recanalización. Cuando hablamos de empeoramiento del estado previo, es mucho más fácil empeorar cuando tienes una oclusión completa que empeorar de una oclusión parcial, porque probablemente la detección sea más compleja. En cuanto a las características del paciente, se ve que los pacientes fumadores tienen más probabilidad de recanalización, así como aquellos con la oclusión completa del aneurisma. En conclusión, en este estudio, se ve que en torno a un 30% de los pacientes tratados con COIL se recanalizan o empeora el estado del tratamiento durante el seguimiento, durante ese primer año, y que varios factores influyen en esta recanalización, como es el ser fumador, el que el paciente tenga un aneurisma roto, un aneurisma grande, y que este aneurisma esté en cerebral media, así como la presencia de un cuello ancho. Entonces, básicamente, eso tiene dos consecuencias clínicas. Una de ellas es que hay que insistirle mucho a los pacientes que tienen un aneurisma en que tienen que dejar de fumar y el seguimiento de estos pacientes, tanto tratados con COIL INSIMPLE como con COIL INSIMPLE, debe ser ajustado a la presencia o ausencia de estos factores de riesgo que se ven relacionados con la recanalización. Las limitaciones del estudio es que solo evalúan este tipo de procedimientos, no hay otros approach. No hay datos sobre cuánto fuman estos pacientes, no sé si no sabemos si son grandes fumadores o si son pacientes que fuman poco o mucho, no lo sabemos. Y que el seguimiento se hace por la gran, bueno, se hace mucha rezo y pocas quizás teorías con respecto a nuestra práctica habitual. Entonces, bueno, estos son los dos artículos que me han parecido más interesantes y que pueden tener un impacto en nuestra práctica clínica. Y nada, aquí los dejo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.